3D 2D 4D 4D Hola buenas se me mia que hago pegada a la camara si Tienes que usarme a Sony nomás Hay que soltarle para ver cuánto es el orden ¿Cuánto tenis? 28 Yo creo que ahí lo voy a dejar ¿Tanto? Yo creo que soy británico ¿Cuánto ahí? 25 no bajo más Ya ahí Ya 22 no bajo más 22, 25 Siento que atrás debería echarle un poquitito más Dale nomás Te voy a cobrar la llanta más si me lo he hecho de nuevo Ya, güey Viene cortado roca ¿Ya? Cortado, cortado Bajón A la izquierda, para la derecha Y hay una curva a la izquierda Y hay como un árbol y un escalón Y este tenis que subir bien a la izquierda Para bajar derecha o el escalón Y o la izquierda Ya dale, güey ¡Uf! Calibre 12 Intentando darle Como menos fuerte Ah, ya me acordé ¿A dónde me estaba diciendo la enderfuga? ¡Uf! 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 ¡Cuátrico! ¡Cuátrico! ¡Va! ¿Cuátrico! ¡Ah! ¿Cuátrico! ¿Aguagalievere? ¿O hé? ¿No me acu have I? ¡No me acordaba que era así! Aquí se refería el Andre Me va a pasar lo mismo Estoy fluyendo muy mal Me refalaba la cola Me refalaba la cola Pedalazo ¿Cachaste por la parte que te deje? Si Y me acordé cuando iba bajando antes Me acordé y dije Ah ya esta es la parte que ha dicho usted Igual me pasó Si no es con vuelo Escuchas después No te puedes meter No, iba con vuelo Pero no puedo Tienes que subirte para arriba Y te dejaste derecho Si La acuática no me acuerdo que era tan rápida Casi no puedo doblar He pedido un golpe fuerte y la horquilla tiene como un 70% de recorrido Uhhh arbolito Todo muy bueno Está bien zapateada y curva super cerrada Yeah Esta pista la he hecho por lo menos unas dos veces creo Y es bastante demandante Si me jode guachito en el asiento Si Me tiró para atrás y casi Tú Oye eh cortita wey Cortita ya terminado? Si Planza de salto? Hola 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 Se me bajó el freno No Dani ¿Dani Hup? Se me hizo corto wean Se me hizo corto wean Siento que le hicimos como en 5 minutos esto El loco reíse Hoy disfruté acuáticos la bajada wean Oh, pasadísimo, estos saltos son muy cortos Uy, es muy bueno sacarla con manos a los perantes Uy, casi fui para atrás Uff, mano a la Es el gesto que se ha aplicado, buen patrín Sacarle velocidad a los perantes Creo que tapé las dos cámaras con esta camita Manuel, muy bien Buen día, buena bajada Subía motivada, bajaba motivada, fluyendo Casi sin error, muy bueno, muy, muy bueno ¿Qué tal la bajada a ver? Buena, bien A mí igual, brígido Uy Yo me fui a la moto, voy a ir a la mano Oh, hay que ir sin vuelo Oh, hay agua Hola, me voy a combinar agua Bacana Gracias Tenis que motivarte a practicar Afuera de la casa, 10 minutos al día Todos los días, lo tenis pulido en dos semanas El mano, el bánico Pero es que tenis que comprometerte O sea, mi amor se me hizo super corto Dale, llama a Maggie y le gracias Primera vez que no pincho en 8 meses Ya vamos Venimos del Durazno Y había el medio azul, subimos con el medio azul Y ahora acá estamos Estamos llegando como Santiago más centro y Está nubladito, está super bacán Me hicimos ir al sangre Me adora, aguanté Música 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 Música